Conocimiento también al sujeto y objeto de estudio, don José Simón Díaz nos dejó hace un par de años, a finales del año 12, y a pesar de que yo lo entrevistaba, a pesar de que ya tenía una baja edad, estaba súper ilusionado con ese trabajo. Me refirió siempre en su casa, de Alma Donerbo, en Madrid, acompañado de su hija Carmen, Simón, y me dieron todas las facilidades. La verdad es que trabajar en ese ambiente es lujo, poder tratar directamente con el biografiado.